Yo voy a sacar un sonido, no me acuerdo de mi tomo. Es la famosa cremangela de antes. Es tal que así. Cada mismo tiempo se puede usar para hacer de... como lo pone en mi tabuda. Se llama como el ritmo labial. ¡Gracias! Yo, en este tiempo de reflexión, práctica y investigación, he encontrado distintos niveles a la hora de generar ruido. Nivel nasal, que a la verdad, a su vez, tiene cohesión con la garganta cultural, para hacer sonidos como los tararegos, o la línea de bajo. Y eso, si lo lleva ya a un punto superior... Es como forzando ahí la... No sé, sería la zona superior por aquí atrás. Cuando lo pone así, lo... No sé, ya está. Y me saco su cuanto al agua. Y... Se ha hecho nivel, haxar, buscar, para hacer líneas de bajo, sonidos de similóbico. Luego, nivel labial, para hacer el bombo y caja, básica. Y luego, pues ayudad a hacer la lengua también para hacer... Usando ya en los labios también punto 2, nivel superior, pasamos de esto a esto. Es lo inverso, caja hacia afuera, tipo PS a la vez, y luego hacia adentro. Eso debería haber sido así una suciada, ¿no? Y, ¿qué más? Otro tipo de carro, hacia adentro también, es la caja tipo carro. Pues ahí combinando, pues no sé, metes una caja, luego otra, embarmas como un bombo, luego ves... Que queda un guapo y... ¿Vale? Y... ¿Qué más? Como he dicho, nivel asal, nivel labial, lingual. Bueno... Lingual parece tanto... Chable como... El inverso exo sería... Si fuera... Perfecto... Perfecto... Delays o... O... Eso... Supongo que es sencillo, ¿verdad? Perfecto... No tiene que no tener el interior, esto es 12. No tiene que no tener el interior, no tiene que no tener el interior, no tiene que ir. ¡Oh, no tiene que ir! ¡Oh, no tiene que ir! ¡Oh, no tiene que ir! Estoy investigando el French, pero estaba de... Granaturo, lo vi. de una to a o o 1, 2, 3, 4, 2, 4 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 2, 3, 4, 6, 7, 10 Körper adolescente Es como un paraséctico. No sé, siempre lo he hecho. Y nada, igual con los sonidos y mexicanos. Y al principio no, hasta hacía kiwi-kiwi. Y de ahí me saqué una receta bonita para Scratch. El kiwi y el agua. Kiwi-kiwi, agua-papo. Y ya con eso, pues ya ha sacado. Y voy a hacer kiwi el agua pasando por qué. Esto es... A mi la gente me dice que ahora me digo vamos. Igual un día no hago nada, como el otro me tiene tampoco haciendo ningún ruido. Como que llega el fin de semana y ya me da. Ni punto.